...que debemos hacer partícipes, que son asuntos además de la actualidad. El primero, con respecto al módulo cubierto al de TIRMO, como ya saben ustedes, en la reunión que mantuvieron ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Mañoco, con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, destinada a la alegría, pues hemos tenido, por así decirlo, una decal y otra la de la letra. La buena, la decal, es que el presidente preguntara expresamente por la implicación del ministerio en la construcción del módulo cubierto al de TIRMO. Y además es que el presidente preguntara por ello, ratifica claramente que la Junta mantiene su impulso y su apoyo y su colaboración en el proyecto, a la vez que está reclamando al ministerio, que es el ministerio que ahora tiene las responsabilidades en el ámbito del deporte, que se pronuncie sobre si también se mantiene dispuesto a aportar su parte ese tercio de la financiación total del proyecto, como se comprometió el anterior ministro, ¿no? Miguel Iceta, que era entonces el ministro de Cultura y Deporte, y ya que el ministerio no ha respondido a esa pregunta y se limitó a escuchar la petición de Alfonso Fernando Mañoco. Y la de ARENA es que en la reunión con la responsable de formación profesional no se dijera una palabra del proyecto de CITAD. Y no es sorprendente, pero parece una nueva confirmación de lo que todos tenemos, ¿no? Que aquel proyecto del Centro de Arrendimiento de Formación Profesional, del que los socialistas solamente han hablado en las campañas electorales, no está entre las prioridades del Gobierno de España. Mantenemos, ya lo hemos dicho, que el Ayuntamiento trasladará al CIDE, la estructura administrativa, aunque si desde el ministerio se decidieran a poner en marcha el CITAD, desde luego sí que les puedo asegurar que hay espacios suficientes para así hacerlo. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, desde Alcaldía hemos escrito a los ministros que tenían asuntos relacionados con nuestra ciudad. Lo primero, porque queríamos felicitarles por los nombramientos, y después para pedir reuniones que nos sirvieran para tratar todos esos temas pendientes y relacionados con Segovia. En el caso de la ministra de Alegría, la respuesta que hemos recibido curiosamente hoy mismo es meramente protocolaria. Aquí tengo la carta que hemos recibido hoy, de la ministra de Alegría, y la respuesta que hemos recibido, pues, no hace referencia a ningún asunto concreto de los que tenemos pendientes, y sobre una posible reunión, dice textualmente, le leo textualmente, confiando en coincidir próximamente y agradeciendo su disposición. Y nos enviamos a la gente. Nosotros sí que hemos hecho la descripción, en la carta, de los temas que queríamos hablar y tratar con ella. Y, bueno, pues, yo creo que esto es una forma de dar largas a los temas que están pendientes, sobre todo esos dos temas, ¿no?, que habíamos propuesto, el tema del módulo cubierto de eletismo y de la implantación del Citario en San Juan. Bueno, respecto a otro tema, el tema del módulo cubierto de la implantación del Citario en San Juan.